Mi amigo el Javi se ha vuelto a emborrachar Un depravado que siempre quiere ir a fumar En el fundolar compremos unos cigarrillos Y en cualquier barrio pues nos vamos a instalar Y de los hielas le doy más con el hígado Me dio un tabaco que ya estoy dejando de fumar Ayer con dos perras me fui a fordicar Deje la grocezca y ahora no puedo ni caminar Mi amigo el Javi es un ígalo Mi amigo el Javi es un ígalo Mi amigo el Javi es un ígalo Así que a todas ellas quiere publicar De gran melena el cuerpo semisensual Se crea un adonis y a todas quiere proyectar Él no se cuida de ninguna enfermedad Él cree que el cancro es lo peor que le pudo pasar Es un labioso que promueve la obscenidad No le importa nada ni qué café es Ay, es mi amigo el Javier y la vive mientras crece Y no le importa si el tiempo lo envejece Oh, mi amigo el Javier es mi dolor Oh, mi amigo el Javier ya se la cogió Oh, mi amigo el Javier quiere ser un poco estar Así que a todas ellas quiere, 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 quiere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!